Carnaval Esa copla que al volver no pude cantar Esa copla que al volver no pude cantar Carnaval es carnaval, no se me olvida Carnaval es carnaval, no se me olvida Los morenos que bailan con alegría Los morenos que bailan con alegría Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amores Tierra mía volveré para florecer Será octubre llevaré cantos de amores Tierra mía volveré para florecer ZGGAR Tierra mía была Tierra mía 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 Carnaval es carnaval, cuando escucharás Esa copla que al volver no pude cantar Esa copla que al volver no pude cantar Tierra mía volveré para florecer Será tu rellema de cantos de amores Tierra mía volveré para florecer Será tu rellema de cantos de amores Música 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 Música